como que fuera ley para acá estamos turistando aquí viendo la nieve en los controles venimos a comer porque la verdad de lo fue la luz y no teníamos nada que calentar pues sin energía no podemos calentar nada de comer y aquí vamos despacito porque los carros se deslizan todos vamos despacito como a todos los pasos y todos hasta los saluda que vayamos más despacio de la tortuga la fregamos nosotros porque los caballos dejamos en el establo y no en el caballo que está bueno va a ir a montar los caballos caballos en los gustos en los como que llaman en los frisón frisón porque la verdad está medio feo esta cosa y la temperatura no va a subir mucho ahora cuánto va a subir este está 19 a 18 va a subir hasta 21 24 ahora sí me agarré a vacaciones del año del año porque todas las semanas no vamos a trabajar y el compa que quería ir a colorado que no sé qué a la nieve que no aguanta acá que no aguanta con esta escupida que ha quedado acá necesitamos necesitamos nosotros ir a darnos un tour para allá no es que vamos a ir vamos a ir de vacaciones pero donde a colorado a ver si pescamos salmón salmón al río el policía hasta el policía va bien despacito si se va a descachimar tiene miedo que se vaya a darse vuelta y mira que empieza a caer más nieve el gato solo solo y triste mira compito ahorita que el agua está toda congelada todo congelado ahí en el ditch pero la calle mira más bonita aquí ahora blanca como que han tirado harina ajá hasta que vamos a ir para aquel lado aquel lado está cerrado el puente ajá por eso me voy a ir haciendo aquí despacito aquí es que me puedo cruzar de lado a lado y nadie me dice nada ahora va ajá ahorita no hay carriles y este que yo digo que hace unos 60 años o 60, 70 años así era el tráfico va así ve así ve despacito va porque los carros no corrían no corrían mucho no eran viste que el viejito el viejito hotel que estaba yendo en que año era fue que era todavía hace 40 años era de tierra era de tierra toda esta calle dijo el bolillo el día que estuvimos ahí ajá por eso porque es que las apostó para allá cuando yo vine ajá era un solo carril no más un solo carril una de vellida y venía ajá hasta ahora que lo hicieron así ajá y estos primos a jugar con las nievas a tomarse la foto tomando el selfie ahora que se venga buscando el bello violeto como el que venía ahí se va a estampar ahí mira que bonito se mira ey pero se mira como que la gente se ha ido abandonado todo desierto hermano nosotros como los nefios de andar acá pero puedo andar buscando comida puedo andar buscando comida yo por lo menos la tuve que terminar todo porque como no tengo ni idea en que calentarla tuve que meter toda para aguantar va pero mira que estábamos tranquilos aquí por los United States United States aquí por los SAWEX bueno aquí no es el SAWEX aquí es el como le dicen ZAPOSTOK 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 y el 90 y el 90 va a estar cerrado para allá porque mira ahí arriba no pasa ni un carro todo está cerrado por arriba no pasa ni un carro está por abajo solo hay subida bajada subida y bajada hasta allá hasta allá casi en el fútbol por eso por abajo que está abierto por abajo que está abierto pero por arriba mira el crimen está cerrado es que todos los fríos los van a cerrados ahorita verdad es que estaría bueno que los hubieramos a dar un chapuzón ahí en el agua ahorita ni Dios lo quiera mi tío por ti mi tío por ti se tira se tira el agua se tira con frío ajá 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 mira el hielo como va la troca ahí enfrente si si no te digo que me costó limpiarla si que pasamos como ¿cuánto? como una hora una hora dándole verga ahí si si hombre para limpiar todo el vidrio es que la fregamos porque no la dejamos lo habíamos metido mejor para que no para que no eso te iba a decir yo que la dejara debajo de la galera ajá de la galera ajá exactamente porque el carro el carro bueno no sé como dijo Chucho no vas a caer nieve dijo no no vas a caer nieve dijo no y es que la fregada fue bueno y fíjate que lo bueno fue que el carro en la mañana que iba del rescate del Bobby estaba abajo en los techados por eso que no si hubiera estado así afuera no hombre no hubiera salido no hubiera podido salir vamos a ver si porque estaba no hombre los otros carros estaban todos llenos del vidrio allá está mi tío el police allá está checando la velocidad está checando ahorita no se puede ir más más que a 10 millas por hora que hay otro hoyo se hizo otro hoyo no no estaba cerrado se hizo otro hoyo de seguro hay otras cosas ahí peligrosas está tapado la alcantarilla y pero ya mira ya hay luz porque mira es que aquí esa luz estaba buena cuando pasamos si estaba buena si es la única que vi que tenía ni alejía ok 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 pero de ahí para allá no hay nada mira nosotros así como nosotros que nos gusta andar vagando ajá este tiempo no no es muy bueno para nosotros no es muy bueno para nosotros no nosotros no servimos para vivir allá en Nueva York no porque hay que dar cuenta de que el problema es de que como te puedo explicar este de que así como nosotros andar pues nosotros que vamos a pescar a la cazadilla ajá no 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 y como vas con este tiempo así pero allá en Alaska pescan en este tiempo arriba hacen unos hoyos no pues pues si que vive ahí que vive ahí exactamente pero que vayas a ir antes que vas a ir a meter ahorita flipos allá ajá no 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 puedes llegar no puedes llegar no puedes llegar va es la distancia ajá no puedes ir para ir pero el problema es llegar exactamente ajá por eso hey pero ni en el área de escuela vamos a se va así va a 10 o va a 10 millas por hora vamos ahorita tú a vuelta de rueda y nos hacen falta como 4 horas para llegar ajá deja la camioneta ahí vos bajémonos caminando no vamos caminando mejor no aguantar no aguantar para allá y caminando jajá tu me los pies de ligerito tú eh cuidado con el tren vos el tren anda trabajando no el tren está parado el tren está parado el tren está parado el tren está parado mucho me lo hubiera llevado si aquí en este lugar está más listo ahí está listo ajá bien donde está así que se mira como que está seco allá ahí está más listo que el hielo ajá si no te canijo si hombre si hombre no mira papá está arreglado esta cosa si hombre estaba bien raro recientemente si hombre mucha gente en el calle si hombre por esto ni para la pandemia cuando le dijeron que por vuelta quedaran en la casa no se quedaban mira y ahora con el frío mira con el frío eh o con el frío si se han quedado bueno y quien fue el que Michael fue el que se quedó el que el que no Michael se quedó ahí en la casa como quince días como quince días ajá es para pasar tomando pues si allí pasaba todos los días el cabrón queee entonces vamos a dejarme como veas dale derecho nomás que venimos cuidado porque ya para acá yo sentí medio raro si pues y nos asistaba cuando yo vine en la mañana no pasa nada solo me va a ir a sembrar ahí en algún poste ay ay qué no es que el problema ahorita no es que investments con otro no de que vos mismo te vayas si pero yo te iba a un poste esa Puede mira qué bonito,falta ayer bien blanco también verás para que wow vamos a ver quienes babysat trabajaran ahí y vas a ver quién persuade como dijo quien fue el que me dijo no me acuerdo quien fue el que me dijo bueno me dijo y ustedes que me dijo son arreglan carros me dijo que se dedican a pescarme porque yo cuando cada vez que vengo me dijo no los veo solo pescando solo pescando dicen que andan no me acuerdo quien fue el que me dijo no le digo no le digo dejo carritos y ellos solo se arreglan ellos solo se arreglan los dejo 15 días y ya están reparados en esta situación es mejor que la troca vaya en velocidad baja como en segunda o primera porque ella solo se va frenando porque no crean esta cosa esta fea esta feo verdad mira como se mira el cielo ella ahorita para allá para el mira que blanquita mira que acá allí está más fregado porque es acá es bien lo que es para el ah si es bien agostra un medio de vidrio y te vas al dicho y te vas al dicho y quedaba en el dicho y para allá para el primo que venía ¿como se llama para donde vive el Eugenio? allá está más fregado allá va a haber caído más porque es más sprint es más helado allí si está más helado hay muchos pinos allá y si allá en Gold Station estaba viendo que estaba a 6 grados en Gold Station para aquel lado allá por el 90 para arriba ¿cómo estará en San Antonio? igual que aquí pero más para arriba es que está más feo porque el frío viene de allá si esta es una nevada que está pegando fuerte para arriba va para allá de allá viene así pero ya va así para Boma todo eso para allá para Luciana lo único es que nosotros no estamos adaptados a esto nevadas porque ahora si ya cayó bastante nieve hace dos años o tres años cayó pero fue poquillo porque yo iba a recoger unos carros allá Boma me iba manejando cuando se me quedó el camión por Buena se me quedó antes de Buena bueno y la vez pasada que dijo Garmero me estaba diciendo que vos por El Salvador andabas cuando cayó también nieve y para el tiempo de enero fue también no en enero fue en El Salvador andabas pero ya días ya días hace dos años tres años o dos años dos años o así o así o así ajá ajá y mira y no será que vas a ir a la pulga a ver qué onda que ha ido esta pulga ahora está cerrada será que la gente estuviera ahí ajá un asador que está allá mira de barbecue dónde allá estamos en un asador mira barbecue grande no se mira no alcanzan a ver bien mira qué bonito se mira blanquito ay mira bien bonito aquí trajiste el perro aquí aquí vamos a traer a Bobby ahí lo traje bueno mi hija lo trajo cuánto te cobra yo te busqué a mi hija la primera vez que vino gastó como 200 dólares y la segunda vez como 100 y algo 160 ya me va a salir en 500 pesos el perro pero para qué le pusieron para la para todas las enfermedades que le ponen aquí como aquí aunque no tenga le ponen así como uno te vacunan aunque no lo tenga no es que para el que es el pardo pardo o algo así para que no se muera porque por eso se mueren que no se agarren gusanos gusanos sí pues parásitos parásitos no pues lo que te quiero decir que le ponen la vacuna para esa que muere de rabia también ajá esa es la principal exactamente ahí esta colonia esta colonia de aquí vamos que esta última fila está en las casas recién hechas pero sí mira que bonitas ahí vea todo cubierto aquí mira como blanco 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 así que bueno que yo el agua la dejé cayendo así chorrito así con gotas para que esté fluida afuera en el chorro dentro allá en el baño el apartamento como de agua escupo ahorita no como la caja guardar que me pueden reventar las tuberías mira allá el perro es el que andan sacando el perro que andan buscando ahí abobilario ahorita lo tengo en el apartamento con calefacción ya te dije que van en frente también algo medio obligado oh si va panicheado este primo no va dentro de la pálida dijo papá camino aquí está el detalle ella la tiendita creo que está abierta fíjate cuál esa la gasolinera esa si está abierta porque yo veo que ahí está un carro a trabajar va tu chero allá a trabajar nada ese tipo no creo no va a vender algún carro seguro no si este camarada es el dueño ese de algún cliente le gusta andar carros prestados pero va que tu camarada no pues ahí trabajaba yo antes por eso pero es tu camarada no salimos de problemas ajá si exactamente tengo prohibido me dijo poner un paso ahí ella que su burba viene bien despacio ya la blanca verdad pero que yo creo que fíjate que una tembladera la agarró porque ajá viene bien despacito así es el colicho que están haciendo allá atrás así más o menos así más o menos si y ese golden chicken ya ha venido a comprar ahí no no sirve no sirve no sirve yo no soy mi amante del pollo y como esas hamburguesas de allá atrás no sirven las que están buenas las que me gustan a mí son las las del chip filet es la única es la de pollo del picante eso es tan buena o te acordás a dónde compramos allá cuando fuimos a pescar allá donde está el taller te acordás allá donde sacó los catanes el vato tu camarada aquel por eso ahí pasamos al chip filet pero te acordás que fue un día domingo que estaba el car show que estaba allí a esa onda quiero ir yo pero gas moquis y era una Chevrola 49 para hacer traerla aquí a Houston a hacer un show aquí vienen a saber que este de Jackson viene ajá pa' curarte el alma cerra ¿No?